La Policía Nacional cuenta con presencia permanente en los barrios de la margen derecha del río Guatapurí con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de ese sector, priorizando lo que se conoce como la Macarena. Es así que en las últimas horas, la presencia de dos hombres en actitud sospechosa no pasó de esa percibida para uniformados en turno. Los sospechosos son identificados como Eduardo Ramos Meléndez, 29 años, y Víctor González, rumbo 33, los cuales al practicarles el registro les encuentran en su poder 60 gramos de marihuana y 50 gramos de base de coca, distribuidos en 92 dosis, listas para ser comercializadas, personas capturadas y sustancias dejadas a disposición del fiscal en turno por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.